Susi Díaz es sin duda un personaje de nuestra cultura popular que con sus ideas siempre están los comentarios y risas de todos al punto que sus famosas dietas sobre temas culturales están los comentarios de muchos como ha sido el caso de la popular dieta de melisa estrenada hace poco ahora la popular Susi nos comenta que hasta los peloteros más famosos la han llamado para pedirle una dieta que recibes llamados futbolistas que querías que te manden saludos y que te pedían saludos este audio o vídeo ten saluditos a las dietas que todos acostumbrados pero no que te invitaron a salir nada no eso sí la rubia artista dice que siempre les pone digamos el parche para que nadie se vaya a confundir o puede haber malos entendidos con las parejas de ellos aprenden futbolistas nacionales o que vivían afuera que vivían afuera que vivían afuera pero obviamente que todo respetuoso además tú siempre has dicho que tú te gastas tu digamos tu pasaje lo gastas tú no sacas tu pasaje tú mismo te pagas tus gastos yo sí yo me gusta comprarme mis cosas no me gusta que ningún hombre me pague pero hablando de parejas Susi Díaz ahora revela que está soltera y que no le debe nada a nadie pensé que quisieron relacionar con el llamado príncipe de Guarmey Walter Obregón ahora la ex congresista confiesa es feliz soltera y sin compromiso conocen al príncipe Guarmey sin la amistad o han regresado este Susi él está en Guarmey yo estoy en Lima y este amor de lejos como amigo nomás entonces así que dice amor de lejos feliz de los cuatro entonces son amigos nada más ya no piensa regresar yo no soy dueña de él no soy su esposa no es tocar en mis hijos no le puedo decir oye esto que el otro no lo he comprado o sea no hay o sea no no tienes obviamente él no tiene nada que reclamarte y tú tampoco nada que reclamarle a él así lo dice la vez pasada en la televisión cuando lo hable finalmente Susi nos revela que está decepcionada de los hombres a quienes califica de perros por lo que revela quiere conseguir una pareja como el gato cubas a quien ella considera es fiel bueno yo ahorita estoy buscando un gato porque estoy cansada de los perros gato bueno Melisa Melisa dejó un gato ya gracias al gato cuba tengo la esperanza de que hay gato